Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo la resolución del primero de los retos y el segundo de los retos del reto Python. No tengo muy claro si enseñarte el resultado del código o directamente escribirlo. Creo que te lo voy a mostrar. Creo que te lo voy a mostrar y te voy a contar un poco de qué va el rollo. Probablemente te asustes o no. Depende de tus conocimientos de Python. Pero no te preocupes porque esto va a ser un empezar. Y no solamente esto, sino que como te contaré un poco más adelante, verás que voy a echarte una mano más a fondo con esto del reto Python y sobre todo con esto de intentar aprender Python. Porque al final el objetivo principal es que tú aprendas Python. De que tú empieces a programar como si no hubiera mañana, como si no tuvieras otra cosa que hacer. Que dejes de ver cualquier programa de televisión e incluso abandonar tus series preferidas para profundizar tanto en el desarrollo de código Python como en cualquier otro desarrollo. Así que vamos directos al turrón, como suelo decir. Y lo primero es, te lo voy a mostrar, las dos soluciones que te voy a plantear. Me voy a ir a sort. Esto lo subiré al repositorio para que puedas acceder fácilmente a él. Y te voy a empezar por la siguiente. Por la número 2. Digo, perdón, te voy a empezar por la número 1 que asusta menos que la número 2. E-main, exactamente. Espérate que yo me estoy liando. Bim-surf-bim-main, perdón. Ahora. Ahora. Esto es. Perfecto. Esto es, como lo tengo yo, solucionado el problema. Ya has visto que son, pues nada, apenas 14 líneas de código. Y aunque aparece aquí marcado en rojo llamativo el problema, la verdad es que funciona perfectamente como vas a ver a continuación. Funciona F5 y ves que el resultado es el que debería de ser. Y te voy a contar un poco el asunto en cuestión. Entonces, voy a empezar por primero aclarar esto del dev-main y el if-name igual a main que está sembrando graves problemas entre la comunidad de Telegram. ¿Qué es esto del if-name main? ¿Y por qué lo tengo puesto así? ¿Y por qué funciona así? ¿Y qué puñetas es todo esto? Bueno, antes que nada, y por aclararte, y esto es más lío todavía, en Python todos son objetos. Y tú me vas a decir, ¿y qué es un objeto? Bueno, pues un objeto es lo que ya sabes, cualquier cosa, un ratón. Un ratón es un objeto. Un ratón es un objeto que tiene una serie de propiedades y con el cual puedes hacer una serie de cosas. ¿Qué propiedades tiene? Pues, por ejemplo, tiene la propiedad de que es negro. Tiene la propiedad de que este es con láser. Tiene la propiedad de que es con pilas. Y luego, aparte de esto, pues tiene algunas actividades o algunas acciones sobre las que puedes hacer sobre él. Por ejemplo, que puedes mover la rueda del ratón. Estos son propiedades. ¿Vale? Entonces, de la misma manera, en el caso de Python, pues Python son todo objetos. Desde los números enteros hasta las cadenas de caracteres. Y los números enteros, cadenas de caracteres, etcétera, etcétera, pues tienen una serie de propiedades y una serie de acciones que puedes hacer sobre ellos. Así, el más claro, por ejemplo, son las... Son las cadenas de caracteres. Y te voy a empezar por ejemplo.py. Y si pongo, por ejemplo, hola... Bueno, mejor voy a poner cadena igual a hola. Y ahora voy a imprimir cadena. Print es una función que viene... De las que vienen por defecto en Python. Hay una serie de funciones, pero igual que te digo que las cadenas de texto son objetos, las funciones también son objetos, tienen sus propiedades. Que ya veremos más adelante. Pero me voy a centrar en la palabra... O sea, en la palabra hola. En el objeto cadena, en este caso. El objeto cadena tiene una serie de propiedades. Si yo ahora lo ejecuto, vas a ver que me pone hola. Si yo lo que hago es poner... Aplicarle un método, por ejemplo, st... Perdón. Title. Este es un método. Fíjate lo que me va a hacer. Me pone hola justo como lo tenía. Perdona. Upper. Me lo pone en mayúsculas. Y de la misma manera, si pongo lower... Me lo pone en minúsculas. Esto es al objeto cadena, que contiene la palabra hola, le hemos aplicado estos métodos, el método lower y el método upper. Así de sencillo. Y de la misma manera, existen métodos también y propiedades o atributos, como le quieras llamar, de la palabra o del objeto hola. Esto para que te hagas una idea. De la misma manera, esto que hacemos, aquí al principio del import, lo que hacemos es importarnos diferentes módulos que vamos a utilizar. Y ahora lo siguiente es por qué... Y los módulos, por supuesto, también son objetos. ¿Por qué yo hago esto de if name igual a main? Print hola mundo. Porque, como te digo, todos son objetos. Y este objeto, en el caso que estás viendo, que se llama ejemplo, es un módulo y una de las propiedades de este módulo es precisamente el nombre. Y si el módulo lo ejecuta, entonces, en lugar de llamarse ejemplo, se llamaría main. Fíjate, vamos a ver si me explico. Vamos a crear un módulo, bimmodulo.py. Y este módulo, lo que va a tener es directamente lo siguiente, print. Esto es un módulo. Perfecto. Y además vamos a poner print name. Vale. Ahora vamos a hacer lo siguiente, bim en ejemplo. Vamos a importarnos... Import módulo. Fíjate cómo funciona el módulo. Aquí tiene print y print. ¿Vale? Solamente hemos importado el módulo y además hemos puesto hola mundo. ¿Lo tienes claro, no? Ahora vamos a ejecutarlo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que nos ha ejecutado directamente el otro módulo. Ha puesto estos módulos y además ha imprimido... El nombre del módulo que le habíamos puesto, que el nombre del módulo, este archivo se llama módulo. Porque los módulos se llaman igual que el este. ¿Cómo podríamos evitar este comportamiento que no mola nada? Pues tan sencillo como hacer lo siguiente. If name igual a main, dos puntos. Y ahora vamos a repetir de nuevo la misma operación. ¿Qué hemos encontrado? Que solamente nos pone hola mundo. Porque este no es main. Sin embargo, si ahora nos vamos a este y lo ejecutamos... ¿Qué es lo que nos pone? Esto es un módulo. ¿Y cómo se llama? Main. Al ejecutar este como principal, le cambia el nombre y le pone el nombre main. Esto es por lo que yo siempre hago esto de el if name is igual a main. Y lo pongo todo ahí. Porque de otra manera, cuando lo importemos, nos lo ejecuta. Bueno, aclarado esta parte, aclarado lo del if módulo. Y ya has visto lo sencillo, lo súper sencillo que es hacer un módulo. Ahora, que nos hemos adelantado tres o cuatro pueblos. Pero era por aclarar esto. Ahora, lo siguiente es ver la solución. Bueno, vamos a ver. Ls menos la. Voy a borrar ejemplo. Y voy a borrar módulo. Y vamos a ver mi solución. Mi solución era esta. Main.py. ¿Vale? De nuevo, aquí me he importado dos repositorios. Bueno, dos módulos. Uno que se llama glip. Que es un módulo particular de... La parte de nome y todo esto. Y un segundo módulo que se llama pathlib. Pathlib, del cual me he importado única y exclusivamente una clase, que es path. Mientras que de este me he importado glip. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es meterlo dentro de una función. He definido una nueva función que se llama main. Y dentro de esta función he puesto todo este chorizo debajo. Y mi función es ifname igual a main y hace main. ¿Qué es esto de las funciones? Aunque, como te digo, ya profundizaré más adelante para que te hagas una idea y vayas viendo un poco los conceptos. Ya te digo que esto lo vamos a resolver de otra manera, mucho más interesante. Y los que estáis en el grupo de atareado con Linux ya sabéis un poco de qué va. Bueno, esto de las funciones es súper sencillo. Aquí, para escribir una función, simplemente tenemos que hacer def, el nombre de la función, que puede ser función. Y aquí dentro podríamos meter un par de variables. Por ejemplo, a y b. Vamos a un clásico donde los hayan. Para terminar de definir la función, simplemente es poner dos puntos. Y ahora, ¿cómo devolvemos el resultado de la función? Simplemente, return a más b. Venga, vamos a poner por. Vamos a hacer un poquito más. Ahora, en lugar de poner main, vamos a hacer lo siguiente. Print. Función. Y vamos a poner 5,6. 30. Ya has visto lo sencillo que es definir tu propia función. No solamente esto. Lo más interesante es ir agrupando las funciones según las características en distintos módulos. Este mismo, lo que puedes hacer es módulo.py y lo que vamos a hacer es llevarnos la función aquí al lado. Y aquí, en lugar de hacer lo que hemos hecho, vamos a hacer import función. Así de sencillo, ¿eh? Bueno, perdón. From módulo import función. ¿Vamos a hacer import función? ¿Cómo le he llamado yo a este? Pues le he llamado... Vale, ahora que no lo había guardado. Ahora sí. From no. Ahora sí. From módulo función. Fíjate que limpito queda. La función nos la hemos definido en un módulo aparte y nos hemos importado el módulo aquí. De ahí la importancia de tener las cosas ordenadas y de tener, si quieres ejecutar algo solamente cuando el módulo se ejecute como módulo principal, tenerlo debajo del ifname igual a main. Bueno, ya hemos adelantado otro poco más. Siguiente... Uh, me he salido del todo. Siguiente cosa. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Bueno, esto lo puedo borrar. Y ahora en 11j vamos a imprimir print no main. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues simplemente, primero obtenemos dónde o cómo se llama el directorio, que se llama downloadsdir, le he llamado. Y esto, para esto utilizamos esta clase que es path y estos dos métodos que tiene la clase glip, que son getUserSpecialDirt y este otro método, bueno, realmente esta cosa, esta constante, que es glipUserDirectoryDirectoryDownload. Con esto obtenemos el downslotDirect. Y a partir de aquí es, si esta, este condicional, if, si esto que hemos obtenido aquí es un directorio y ahora viene este churrimango que acabo de poner aquí. Para cada archivo en cosa de esta, en esto que hay aquí, lo imprime. ¿Y qué es esto que hay aquí? Bueno, pues esto es lo que hay aquí, es recorre todos los archivos que estén en este directorio. Y si no son un directorio, me los mete aquí dentro. Vaya, básicamente esto vendría a ser algo como lo siguiente. For a file in downloadsdir.iterdir, dos puntos, if not x.isdir, es decir, si no es un directorio, print a file.name. Estas tres, esto, perdón, for a file x.isdir, vale. Estas tres líneas es lo mismo que esta línea y esta línea, estas dos. Lo que pasa es que esto de aquí, pues queda un poquito más molongo. Pero bueno, te vale lo mismo. Con esta misma lo tendrías. For a file in. El directorio ir recorriendo este método y tardir del objeto download directory, es el que nos permite recorrer el directorio. For lo que hace es repetir todo lo que haya en este de aquí, todos los archivos que estén aquí, o archivos o directorios o lo que sea, los va a recorrer y si no son directorio, lo va a imprimir. El for es para recorrer y el if es un condicional para que en función de que sea o no sea, haga o no haga. Un poco esto es una de las dos soluciones que yo te planteo. Esta es una solución, como ves, muy, 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 muy cortita. Voy a dejarlo como estaba, que queda más longo. Y la otra solución es la siguiente, main 2.5. Pondré también la solución para Windows, pero la solución para Windows es muy parecida a la anterior. Aquí lo que he hecho ha sido utilizar, en el caso de Linux, todos los archivos así importantes están en una variable de entorno que es xdg.configdir. Con esta variable de entorno obtengo el directorio donde se encuentra o donde se encontraría mi config. Luego, en función de eso, obtengo los siguientes getDownloadDirectory, que lo que nos va a permitir es obtener el directorio. Y el directorio lo que pasa es que se encuentra dentro de un archivo concreto. Un archivo concreto que es el archivo usersdir. Fíjate que te lo voy a enseñar ahora mismo, para que veas que no te engaño. Bueno, te lo voy a enseñar o no te lo voy a enseñar. Ahora, cd.agraph, ls-la, cd.config, cd.x, user, perdón, user. A ver. No me digas que ls-la. A ver. No me digas que ls-la. cd.g.cd. Ah, sí, está ahí. Madre mía. Perdón, no es un directorio, es un archivo. Con razón no podía. que tremendo user dirs punto dirs y aquí dentro si te fijas están todos los archivos que bueno todos los elementos está xdg con desktop dir aquí está una variable de entorno que se llama home entonces yo lo que hago es vamos a ver lo que hago primero es obtener este directorio y luego una vez lo obtenido voy recorriendo para para cada una de las líneas lo recorro aquí para el archivo abro el archivo y voy recorriéndolo para cada una de las líneas leo leo la línea y si la línea tiene xdg downloads dir que es esta de aquí por ejemplo voy a cerrar esto ya que si no lo que hago es reemplazar home por home y hacer una serie de operaciones y luego a partir de aquí la operación es la misma o la operativa de la misma que la anterior como veis este es un poco más lioso que la anterior aquí el objetivo es un poco introducirte en el tema de los bucles y en el tema de los condicionales y sobre todo lo que más me interesaba o lo que más interés tenía era en la parte de mostrarte pues un poco que todos son objetos que aquí le puedes sacar punta a prácticamente todo ya te digo que no tengas miedo por lo que te estoy mostrando sobre todo si no tienes idea de programación para esto ya vamos a traer otra 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 cuestión que te ayudará yo me quedaría sobre todo con el primero de los dos con el main main.py que es muy sencillito bueno tienen estas dos cosas del try y el except que ya te contaré más adelante pero lo importante es que simplemente has utilizado una función un método llama lo que como quieras para obtener downloads dir un condicional súper sencillo si downloads dir es un directorio entonces hace este bucle tan sencillo como esto fácil no más o menos pero no te preocupes que ya le sacaremos más partido y visto esto nos toca la tercera parte el tercer bueno el segundo de los retos vamos allá cd reto 2 punto punto cd reto 2 ls menos la y el reto 2 consiste en lo siguiente es una continuación del reto 1 pero para ver otra serie de cosas entonces aquí una parte ya lo tiene resuelto pero la otra parte consiste en sacar todos los archivos de tipo imagen jpeg que se encuentren en este directorio en el directorio home lorenzo descarga bueno ya sabes en cuál en tu directorio de descargas esto ya lo tienes fácil pero para complicarlo un poco he hecho una serie de añadidos primero tienes que listar única y exclusivamente aquellos archivos que sean una imagen jpeg ten en cuenta que jpeg puede estar así es decir con jpeg tal y como lo ves puede ser jpeg puede ser jpeg puede ser mayúscula solamente jpeg todo esto puede ser tienes que hacerlo de la manera más sencilla ojo también podrías listar todo esto pero mira a ver cómo lo haces lo siguiente que tienes que hacer es que si en la en el archivo hay un número uno o más números todo el archivo debe de aparecer en minúsculas y si en el archivo no hay ningún número aparecerán mayúsculas y el tercer condicionante los pares es decir el 0 el 2 el 4 el 6 y así sucesivamente tienen que aparecer tal y como lo ves aquí es decir una flechita comillas y el nombre del archivo y ya así en mayúsculas o minúsculas dependiendo de los condicionantes anteriores no es muy complicado simplemente es para ver un poco para asentar un poco los conceptos de el tema de los objetos y para que veas un poco las cuestiones que te he mostrado anteriormente yo ahora si lo ejecuto python sur main pues hace exactamente lo que te he mostrado muestra el nombre de directorio y hace sus cositas con lo cual yo ya tengo mi reto cumplido ahora te toca a ti cumplir el reto importante importante como ya tienes el primer reto superado que era un poco más complejo por lo que me llame comentasteis de que muchos han perdido más tiempo en intentar resolver cómo llegar a encontrar el directorio que listando los archivos que hay dentro en este me he centrado un poco más en los objetos y en distintas cosas son distintas características que son importantes que les tienes que sacar y creo que esto es todo que esto creo que esto es todo lo que te tenía que contar del reto python voy a subir el reto número 1 al repositorio para que puedas estar cotillándolo y viendo como lo he hecho yo y el enunciado del reto 2 y por supuesto estará también en la página web que más cosas interesantes te tenía que contar a otra de las cuestiones que me habéis planteado es el tema de si voy a revisar los archivos o vuestras soluciones si queréis lo que podemos hacer es que lo subáis también al repositorio lo subís al repositorio hacéis un pull request y ya está un pull request en una en un archivo nuevo por ejemplo reto 1 y si tu nombre es atareado pues en atareado yo creo que también los iré poniendo en atareado para que distinguir los míos de los de los demás y así pues cada uno que lo vea poniendo si no sabes cómo va bien el resto del pull request y todo esto creo recordar que daniel primo tiene un ejemplo muy claro y si no me lo dices y te hago un ejemplo en vivo y en directo y poco más que contarte esto era básicamente todo lo que quería contarte para el segundo de los retos solución y reto para los que os encontráis un poco más perdidos con esto del reto y que veis que esto se ha complicado un poco quiero decir por un lado este segundo reto he dejado completamente al margen toda la parte del sistema operativo y solamente tienes que centrar en estas cosas que te digo y luego por otra parte estoy preparando una ayuda importante para aquellos que tenéis menos conocimientos de todas maneras insisto cualquier idea sugerencia que voy muy rápido que voy muy despacio ponte contacto conmigo y me lo dices sin ningún tipo de problemas y ya está ya está a la a por el segundo reto venga nos vemos